Hola, 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 buenos días. Hoy, lunes 21 de diciembre, les decimos bienvenidos a la mejor terapia. ¡Mañadera! Bienvenidos a la mire, la mire. ¿Qué es eso? ¡Emele! ¡Emele! Ese grito que se escucha en el estadio. ¡Emele! Ese grito que se escucha en el estadio. ¡Señor, estoy campeón, Huguito! Bueno, a ver, vaya. Y acá, acá hay algunos troncudos de lado y lado. No, yo no estoy troncuda. No, yo he dicho que hay unos troncudos también en la gente. No, yo he dicho que hay unos troncudos también en la gente. No, no voy a festejar el logro de un equipo ajeno tampoco a ver. Pero ganó la costa. Igual. Eso se llama ser egoísta. No, yo felicité, pero no voy a... Venga, a ver, estoy enferma de azul hoy. Mira, estoy celebrando a mi equipo, de mis amores. ¡Buenos días, buenos días! Yo no te la felicito a todos los malecitos, pero no es el tema. ¡No! El tema del día de él nos basurió. ¡Es que llegaron a unos bonitos navideos! ¡No, Dios mío!